Bueno amigos, saludos, bienvenidos, aquí lo tienes a este nuevo teléfono de la marca Dugy, el modelo es el VMAX Plus, teléfono acabado de salir, construido como un tanque de guerra. Vamos a recapitular rápidamente aquí lo que son especificaciones y precio. Este teléfono está en un precio ahora mismo rebajado a 599 dólares, lo tenían en 699, así que lo tienen rebajado aproximadamente 100 dólares. Entre algunas de sus características a mencionar que resaltan bastante, estamos hablando de una batería gigantesca de 22.000 miliamperios. Yo he tenido este teléfono en uso mientras lo he estado revisando por varios días y después de 3 o 4 días de estarlo usando constantemente, todavía me queda un 85% de batería. Por otro lado, tiene un procesador que corre a una velocidad máxima de 2.6 GHz con 6 nanómetros. También cuenta con una memoria RAM de 16 GB y 512 de ROM, pero se puede expandir con una tarjeta a un total de 36 GB de RAM y 2.5 TB de ROM, lo cual es una brutalidad. Las cámaras tienen un sensor máximo de 200 megapíxeles con inteligencia artificial y ustedes irán viendo ejemplos a lo largo de este video y la verdad que ¡guau! El detalle y la calidad de los 200 megapíxeles están increíbles en este equipo. Por otro lado, sistema operativo Android 14. Y en términos de lo que es el diseño, pues como ustedes se pueden dar cuenta, es un diseño totalmente industrial, totalmente construido a prueba de todo. Prácticamente este teléfono puede ir bajo el agua, no se va a dañar, tiene excelentes bocinas, dos bocinas en la parte de abajo, dos bocinas en la parte de arriba. Tiene escaneamiento de huellas, tocando el botón de encendido y apagado. También le puedes introducir el escaneamiento facial. Y los botones tienen una textura súper agradable. Y que podemos decir el diseño en la parte de atrás, la verdad que se ve bien futurístico. Ok, entre algunas de las cosas que me han llamado la atención de este equipo que podemos mencionar, como ya te dije, la huella aquí a un lado de la pantalla funciona bastante bien. A este botón de un lado es un botón que puedes asignarle una función para que cargue o lance la función de una vez. Yo, por ejemplo, le asigné encender el flashlight. Lo tocamos ahí una vez y como tú ves, enciende el flashlight, lo presiona otra vez y lo apaga. Así que eso se puede controlar y lanzar diferentes aplicaciones. Por otro lado, te muestro algunas cosas que me llamaron la atención en los ajustes. Este teléfono soporta redes de 5G, como podemos ver aquí el icono de 5G. Así que excelente con eso. También, entre otras cosas, aquí vemos lo que es el radio FM. El teléfono soporta radio FM. Es cuestión que le conecte unos audífonos. Por otro lado, también interesante tiene un modo de gaming. Y ahora más adelante te muestro lo que son algunos juegos que he jugado. También en esta, como quien dice, folder de herramientas. Tienes un compás. Cantidad, pero cantidad de cosas súper interesantes. Como para una persona que se va para algún lado, está totalmente alejado de todo. Y tienes diferentes herramientas que te pueden definitivamente, no sé si salvar la vida, pero definitivamente ser de muy, muy buena utilidad. Hay varias de las cosas aquí que tiene que realmente no estoy seguro para qué son, pero están súper interesantes. Eso dentro de lo que es esta parte de las herramientas. Por otro lado, también otra cosa interesante que mencionar bajo pantalla o display. Por supuesto, tienes tu modo oscuro si lo quieres aplicar. Pero lo más interesante aquí es el tema del refresco de pantalla. Te da tres opciones. Lo puedes poner en 60, 90 o 120 Hz de refresco. Definitivamente que si fuera yo, lo correría en los 120 Hz de refresco. Porque pues esto no es una preocupación con el tema de la batería con un equipo con una batería tan grande. Para hablarte un poco más detalles de lo que son las cámaras y mostrarte y comentar algunas cosas de lo que es la cámara interfaz. Pero básicamente la cámara trasera, el sensor trasero máximo 200 megapíxeles. Puede grabar vídeo en 4K. Por otro lado, tiene un sensor de visión nocturna de 20 megapíxeles que ahorita te muestro algunos ejemplos. También tienes una ultra wide o gran angular de 8 megapíxeles. Y tienes una cámara frontal de 32 megapíxeles. Así que la combinación de lentes y de resoluciones está bastante buena. Viendo una vista aquí a lo que es la cámara, tienes diferentes módulos. Por ejemplo, comenzando por aquí tenemos el modo de gran angular. Luego tenemos night vision o visión nocturna. Luego tenemos el modo de vídeo. Luego tenemos el modo de fotografía normal. Puedes activar un modo de HDR. También tienes el modo de fotografía de 200 megapíxeles. Tienes un modo de fotografía nocturno. Y tienes una opción donde dice more o más. Y aquí hay el modo portrait. Entre otras cosas, modo macro, modo bokeh. Y tiene también un modo profesional para controlar todo de forma manual. Ok, como ves aquí yo pude jugar algunos juegos de altos gráficos. Y realmente pues el teléfono hace muy buen trabajo. Con su procesador. Pues que corre a una buena velocidad. 6 nanómetros. Puede manejar cualquiera de estos juegos de altos gráficos del Android Market sin ningún problema. La pantalla pues también se ve y se siente bastante bien en términos de lo que son la reproducción de colores. Jugando lo que son los juegos. Igual pues a la hora de ver vídeos de YouTube. También el teléfono hace buen trabajo. Los colores se ven bastante, bastante bien. El brillo no es un brillo que digamos así súper fuerte en exteriores. Pero por lo general y pues por lo que yo lo usé. No observé pues ningún problema en cuanto a lo que era ver los vídeos en exteriores. La fotografía trasera hace bastante buen trabajo. Sobre todo los 200 megapíxeles me han llamado mucho la atención. El detalle, los colores y la calidad. Así que pulgar hacia arriba con eso. La cámara frontal lamentablemente pues todavía en ciertas condiciones sobre expone las imágenes. Y pues por otro lado a nivel de filmación. La resolución del vídeo está bien. Sin embargo por ningún lado logré encontrar que hubiese alguna opción de estabilización. Así que lamentablemente pues tuve que estabilizar los vídeos con mi software. Durante la edición de este revisado. Pero pues si te consigues un gimbal pues tendrás ahí los vídeos estabilizados. Esa es una de las cosas que observé y podemos comentar. Por otro lado te quería comentar también que esto aquí es una luz que se enciende súper agradable. Cuando tienes por ejemplo notificaciones y nos vamos hasta acá abajo donde dice Light Reel. Básicamente esto lo puedes cambiar de color. Aquí tienes diferentes colores. Yo la tengo en el modo azul ahora mismo. También tiene diferentes tonos de cómo tú quieres que la luz se vea. Pero básicamente te muestro aquí rápidamente. Aquí está lo que es la indicación. Por ejemplo aquí está la luz palpitando en la parte de atrás. Si lo ponemos en esta la luz palpita un poco más rápido. Si lo pones en la otra palpita un poco más lento. Pero me parece súper interesante, súper agradable esta función. Por ejemplo si tienes el teléfono así en una mesa cuando hay notificaciones vas a tener la luz de atrás que te va a indicar que estás recibiendo una notificación. Así que amigos ahí lo tienes. Es todo lo que tengo por ahora era nuestro review y comentarios de este nuevo teléfono de Duji. A el VMAX Plus. Realmente este teléfono la verdad que te va a dar increíble material. De desempeña está bastante bastante razonable. Bastante aceptable. Tienes por otro lado una cámara de 200 megapíxeles que la verdad pues la fotografía como ustedes se pueden dar cuenta da excelentes resultados. Tienes diferentes herramientas que puedes utilizar en momentos que a veces uno ocuparía algo y no la tienes en un teléfono smartphone normal. Viene incluida en este equipo. Te dejo toda la información de la compra en la descripción de este video. Si te ha gustado el video dale un like, compártelo, sígueme por Instagram. Gracias por tu apoyo al canal y nos mataré con más. Chau chau.